Cada vez que puede Sol Pérez busca llevar un mensaje de aceptación y empoderamiento sobre el cuerpo de la mujer. A través de las stories de Instagram dejó en claro que no es una chica perfecta, y que, como muchas, también tiene granitos, y que eso es normal en cualquier mujer real. Justo estaba pensando, que bueno que te salga un grano en la pera, escribió, divertida junto a un video en el que aparece señalándose un barrito que le salió en el mentón. En una entrevista reciente Sol contó que en su adolescencia tuvo trastornos alimenticios, yo sufrí bulimia de chica, esos comentarios una los registra y después piensa que tiene que estar más flaca. Te quieren imponer un cuerpo perfecto y no es lo saludable, confesó Sol Pérez en Agárrate Catalina, marcando una vez más su lucha contra los cánones enfermizos de belleza. ¡Gracias!